Hola de nuevo. En este vídeo voy a resolver un ejercicio a modo de ejemplo sobre cómo obtener una cota de error absoluto y una cota de error relativo de una cantidad aproximada. Podemos poner, por ejemplo, aquí enunciado. Podemos obtener una cota de error absoluto y una cota de error relativo. Al aproximar el número pi por 3,14. Bueno, este es un ejemplo que lo hemos comentado en clase, aparece en muchos libros y voy a hacer hincapié en él. El número pi es un número irracional que tiene infinitas cifras decimales, se conocen de ese número miles de millones, cifras significativas, cifras exactas del mismo. Y lo que vamos a hacer es utilizar escuetamente la información que nos dan. Nos dicen que la cantidad nominal es pi. La cantidad aproximada es 3,14. Con la barrita indicamos la cantidad aproximada. Recordemos que la cantidad aproximada se pone aproximadamente igual a x. También sabemos que el error absoluto, que lo representamos con una E mayúscula, por definición, es la diferencia entre la cantidad nominal y la cantidad aproximada. Y que el error relativo que representaremos con una E minúscula, en algunos libros se utilizan otras letras. Pues va a ser, por definición, como hemos visto en clase, el error absoluto partido por el valor absoluto de la cantidad nominal. Bien, una cota de error absoluto es aquella que es mayor que delta, que es mayor que delta, es una cota de error absoluto, y una cota de error relativo, que representaremos por epsilon, es mayor que el error relativo. Vamos a ver cómo podemos asignar un valor a delta y un valor a epsilon. Empezaremos asignando un valor a delta. Démonos cuenta de que si x es 3,14, x es la cantidad aproximada, entonces es muy razonable. Si no tenemos ninguna otra información sobre el número pi, que la tenemos, podríamos ir a buscar una aproximación más precisa, con más cifras significativas. Pero vamos a suponer que no la tenemos. Entonces, podemos decir que el error absoluto es menor que media unidad del orden de la última cifra considerada. Es decir, el orden de la última cifra considerada, el 4, es de las centésimas. Entonces, media centésima son 0,05. Por lo tanto, es muy razonable asignar a la cota de error absoluto que nos piden el valor de 0,005. Bueno, pues ya tenemos esta primera cosa que nos pedían. Démonos cuenta que el número pi, entonces, pertenece al intervalo que se llama intervalo de incertidumbre, cuyos extremos son 3,14 menos 0,005, y el extremo superior será 3,14 más 0,005. Es decir, 3,145 es el extremo superior, y el extremo inferior es 5, 3, 1 y 3. ¿Vale? Bueno, muy bien. De acuerdo. Esto se llama intervalo de incertidumbre. No nos lo piden, pero lo comento. Intervalo de incertidumbre del número pi. De acuerdo con esta aproximación que hemos hecho. También a veces se dice que pi, según esta aproximación que hemos hecho, es 3,14 más, bien menos, un margen de error, que es la cota de error absoluto, que hemos tomado, 0,005. Bueno, podríamos haberla tomado más grande. Es decir, en lugar de tomar media unidad de la cifra, del orden de la última cifra considerada, hubiésemos podido tomar una unidad entera. Y entonces aquí pondríamos 0,01. Es decir, el intervalo de incertidumbre sería más ancho. Bueno, pero repito que lo único que nos pedían era esto. Una cota de error absoluto. Vale, entonces vamos a buscar la cota de error relativo. Según la definición, pasa la definición de ahí arriba que hemos puesto aquí, el error relativo es la cota de error, digo, el error absoluto, mayúscula, dividido entre el valor nominal de la cantidad, que no la conocemos, porque tiene infinitas cifras decimales. Entonces, este error relativo va a ser aproximadamente igual. Vamos a poner aquí lo que sepamos. No sabemos cuál es el valor exacto de E. No sabemos, ya, por supuesto, cuál es el valor exacto de X. Por lo tanto, vamos a poner en lugar de la cota de error de E, y en lugar de X vamos a poner lo que ya sabemos, lo que sabemos, que es su aproximación. Y esto en principio valdría. Pero fijémonos que este cociente, el valor de este cociente será aún mayor si le restamos delta al denominador, porque al ser menor, al disminuir el denominador, entonces el cociente se hace mayor. O sea que esto es aproximadamente igual a lo que tenemos a la derecha de esta aproximación, de este cálculo aproximado del error relativo. Bueno, por lo tanto, es muy razonable tomar como cota de error relativo Epsilon la cota de error absoluto que hemos encontrado dividido entre el valor aproximado menos la cota de error absoluto. Vamos a calcular ahora esto, a ver cuánto nos da esta cota de error relativo. Delta es 0,005 El valor aproximado de pi es 3,14 Al restarle 5 milésimas Pues esto nos va a dar Un momentito que lo calculo Bien, nos da Aproximadamente 0,001 A ver, un momentito Déjenme hacer una cosa Entonces, voy aquí a hacer primero el cálculo Esto nos da aproximadamente 0,00594 Bueno, esto es lo que sale en la calculadora Démonos cuenta de que esto es menor que 0,006 Naturalmente Como hay más cifras a la derecha del 5 Que es la cifra de las milésimas Pues podemos tomar Un número Una cantidad mayor que la que tenemos a la izquierda Y por lo tanto Tomar como cota de error relativo Ahora sí A ver, un momentito Que me he equivocado al copiar Lo que me salía en el cálculo Perdón, que me he equivocado Al escribirlo Esto es 0,0015948 Etcétera Más cifras ahí Y aquí Podemos decir que Esto es menor que dos milésimas Porque pasa de una milésima esa cantidad Por lo tanto La cota de error relativo Que tomaremos será de dos milésimas Que si lo expresamos en tanto por ciento Multiplicando por cien Pues nos dará 0,2% De error relativo Que es tal como se suele dar El error relativo Al hacer las aproximaciones Cuanto menor sea el error relativo Más Más precisión tendremos En la aproximación ¿Vale? Muy bien Bueno, pues Esto lo comentamos en clase Este ejercicio Y espero que ahora haya quedado bien claro Cómo se hace En clase Dijimos una cosa Ahora que recuerdo Dijimos una cosa Ligeramente distinta Aunque Es correcta también Solo lo comento Os di una aproximación más precisa Que con tres cifras significativas Del número pi Concretamente 3,14159 Y entonces Tomamos esa cantidad Para Como sustitución Del valor nominal Y también Aparecían cosas muy parecidas Tanto en la cota de error Absoluto Como en la cota de error Relativo Bueno, eso es lo que se hace habitualmente Cuando desconocemos Más cifras significativas Que la que nos dan En la aproximación Bueno, pues hasta la próxima Espero que lo hayáis entendido bien